hola hola cómo estás bien yo voy a hacer así y que vas a hacer si vamos a hacer fornite y como 3, 1, GO oh estas bailando hazte para allá para que bailes mejor para que te veas más allá vas a bailar como se llama la canción que vas a bailar es fornite es fornite y como se baila ya crees como se baila enséñame así se baila está lejos jaja topelo topelo y que es lo que andas ahí en la cabeza unicor unicor si 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 quien te lo compró a mi mamá tu mamá te lo compró está bonito ok vamos a hacer el switch y que vas a hacer? si vas a hacer fornite vas a hacer muchos de muchos ah pues después vamos a hacerle pues ok 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 1,2,3,4 unicor unicor toma 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 y ahora usa el switch ¿cuál va a hacer ese? te topa las patas en la cabeza ya quiero ver hacele topate las patas y quien te ha enseñado eso? esta bichita como de pandella y quien te ha enseñado eso? la cadena la cadena que está en el teléfono ¿tú lo miras? ¿gá? ¿tú lo miras? ¿sí? ya 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 tú Nona verás que vas ahí en el cerco si si Haken malabar ya estuvo ya te vas a caerẫn a tu mano y el unicornio Тоque y te gusta te gusta hacer malabares y cuántos años tenés para hacer eso un año tenés no tú no tienes un año y no así no cuántos años tenés ariana ariana cuántos años tenés así así tenés poquito yo voy a ser feliz me voy a quitar esto estás a ver toda mechuda la gente está a ver que mechuda mandarle un saludo a luichi vení ariana me voy a pedir a mi mamá me voy a pedir a mi mamá me voy a pedir a mi mamá no, yo, yo, yo me voy a pedir a mi mamá me voy a pedir a mi mamá tú estás mirando este lado ok te estamos te estamos esperando pues apurate entonces voy a enseñar una foto ya, ya estoy ya estás ya aquí está esperate no, no voy a ver aquí cuando yo estaba joven voy a ver la tele ¿quién va a querer ver? ¿quién va a querer ver? ¿ya? ahí estoy yo ok ¿ya viniste? ¿ya viniste? ¿ya vino la ariana? deja ok ok ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? con ahí así no así no así no ya estuvo hasta lejos pero mira mandarle un saludo a Luichi ¿qué le vas a mandar a decir a Luichi? ese es ¿qué le vas a mandar a decir a Luichi? ¿ah? ¿qué le vas a mandar a decir a Luichi? gracias ¿le vas a mandar un saludo a Luichi pues? ok aquí veniste ¿qué le vas a mandar? ¿Ariana? este bichita se viene ahorita vamos a ir a buscarla vamos a ir a buscarla vamos a ir a buscarla bueno, ¿ahí está? Luichi está con su casa este es el cuarto de Luichi aquí está tiene los vergos de zapatos ahí ¿vergos? y tiene novia ¿quién tiene novia? esta ¿quién? es Luichi ¿luichi? ¿y por qué dices que tiene novia? ¿tú la has visto con ella? sí ¿y cómo ella llama la novia? Maneza Maneza ¿y tú la conoces? sí, yo la conoce ¿cuándo la has visto? un perro que está allá hasta lejos sí, gran perro ¿está grande? sí tú, ma y es grande así, está big así sí, big está chiquito ¿eh? está chiquito, no está big sí aquí está big ¿sí? sí mira, mira aquí hay un montón ¿de qué son esos? este es de Luichi la casita y tiene monito adentro ¿de quién es? ¿para ti? no, es para Luichi ¿es de Luichi? ¿de la hara? sí no, no la habrá no no mira, tengo Fortnite este es el cuarto de Luichi ¿ah? este ahí tiene Fortnite ¿dónde está el Fortnite? ahí sí ¿a dónde? ¿cuál? aquí está este es Fortnite y este mojiquito también el mojiquito no la abre, ¿verdad? ¿de qué? ¿de qué? este no la abre, ¿verdad? no todo no la abre no vamos a poner una luz espérate pata regresamos con el bicho regresamos con el bicho ¡no! ¡no! ¡Gracias!